Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Titula, Cositas Dichas con Anestesia. Cositas. Escia. Cositas, así. Los diminutivos son muy útiles para utilizar palabras y no herir. Como usted es un bobito o algo así. Cositas Dichas con Anestesia. Con este tema debo decir que he hecho catarsis. Porque así como les decía más temprano que el pero me predispone, también me predispone si alguien que no acostumbra a usar diminutivos los usa conmigo. Cositas Dichas con Anestesia. Claro, Carita, si tú usas diminutivos siempre no estás predisponiendo a nadie. Pero si tú en la vida usas diminutivos y cuando le hablas a uno, uno dice algo pasó. O sea que Karen nunca me usé diminutivos y una amiga, Davidcito. ¿Qué va a ver una cosita? Ya, 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 predispuesto. Sí. Ahí está, sí. Eso hubiera podido ser el extra, pero no lo fue. No lo fue, sí. Pero ahora sí vamos con un extra. Extra, extra, extra. Un extra, extra. Cositas Dichas con Anestesia. Cositas. Estás como repuestico. No. Anestesia. No es un tipo de los temas, por favor. Esta vez bananudo, garasudo. No determina nada. Lo culo. Le me gusta la ley de Maxi, ¿no? Si no puede cambiarlo en, ¿qué? ¿En cinco minutos? No se lo digas. No se lo digas. Ah, está bueno. ¿Puedo tuitear esa frase en Max? Claro, es una ley general. Yo no me la, pues, un grupo de personas muy amables la tienen postulada para no herir susceptibilidades. Si en cinco minutos no puede cambiar la crítica que va a decir la otra persona, mejor no la diga, hombre. ¿Qué es? Estás como acabadito. ¡Bobito! Uy, uy. Pero eso no es con Anestesia, aunque sea el diminutivo, ¿no? No, pareciera contener una, pero no. No, sí, sí, sí. Es usted un imbecilito. Animalito. Cositas dichas con Anestesia. ¡Aestesia! Top número 10. No, eres tú, soy yo. Tranqui, no. Es por... Pero eso puede ser cierto. Eso puede ser cierto. No, Karen. Miren, ¿quién dice la frase? El 98% es que tiene otra vieja o otro man. Ya. Sí, pero Karencita tiene razón y ustedes también, porque es una frase políticamente correcta para salir de alguien. Soy yo el que está... Exacto, es cierto. Pero es clichesuda, muy clichesuda. No eres tú, soy yo el que se está revolcando. Ah, bueno, si lo dijeran así, uno dice, listo, está siendo sincero. No, pero ¿por qué completa? Ya... Pues porque es la verdad. La gallita la... Entonces, demos la verdad a medias para no quedar tan mal. No, no eres tú, soy yo que mi mamá me dijo que tú eras una mala influencia. Son cositas dichas con anestesia. Cosas dichas con Jessica. Muy bien, nada bruscos, todo con mucha ternura, como estas frases para que usted no rompa el corazón de alguien. Señor de los números, top número 9. Él es feíto, pero tan buena gente. Ay, nadie es feíto. Eso sí, sobre todo cuando uno está preguntando. Uy, esos feítos son más chéveres, me encantan los feítos. Ay, esa es otra, la voy a notar. Esos feítos son tan chéveres. No, los feítos, enamórense de un feíto. Desde que a uno le guste, está bien. Enamórense de un feíto. Otra, otra, otra más. Desde que a uno le guste, está bien. No, es que yo he tenido novios que me han dicho, ay, ese novio está muy feo. A mí me encanta. Esas tres frases, si David escucha, que hablan de él así. Qué triste. O sea, que la novia de David diga, desde que a mí me gusta, está bien. No, 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 no. Pues porque a mí me parece un burro. Que el novio de Nata diga, desde que a mí me guste, Nata, es que está bien. El que está malo es mi novio, es la persona que criticó. No me la critique, que a mí me gusta y eso está bien. Exacto, está bien. Sí, sí, claro, claro. Ay, qué triste. En el fondo sabemos que estamos cuadrados con un feo. Cositas dichas con anestesia. Anestesia. Top número ocho. Anestesia. Que sea un plan. Uy, esa voz de hoy se salió. A ver, yo. Me está remedando. No, ¿quién dijo, David? Es cualquier voz. A ver, un momentico. Que sea un plan. Que sea un plan. Que sea un plan. Uy. Que sea un plan. No, que sea un plan es nada. Nada, qué boba. No, no, no. Qué triste. Puede decir que sea un plan, por favor. Quiero perfeccionar esto. Que sea un plan, por favor. Que sea un plan, por favor. No, no, no. ¿Qué es eso? Que mojé con texto, Max. Eso, claro, claro. Yo, a ver, a ver, Max. Para yo poderme entrenar. David, tengo algo buenísimo para hacer este viernes. ¿Sí? ¿Quieres venir a mi casa y hacemos un asado y nos reunimos y jugamos calabozos y dragones? Uy, Max, que sea un plan. Uy. Ay, o sea, que no, Max. Gracias, David. No le creas. No. Nata, ¿no le crees? No va a ir, no va a ir, Maxito. No va a ir, pero. No, Nata, yo nunca dije que no voy a ir. Dije, que sea un plan. Es decir. Por eso. Ah, le faltó el su. Que sea su plan. Ay, Dios mío. Son cositas dichas por anestesia. ¡Este! Top número 7. Que sea su plan. Un momento, no. Lo importante es el esfuerzo, mijo. Lo importante es el esfuerzo. Es el esfuerzo. Es el esfuerzo. A veces uno no consigue cosas, pero lo intenta por lo menos. Lo que pasa, yo te voy a decir algo con esa frase. Yo sé que Karen es muy de la línea de ser lo competitivo, pero yo a veces siento que hay una línea muy delgada entre lo competitivo, pero también entre lo conformista. Siento que sería muy delgada. Sí, papi, perdí el semestre. Lo importante es el esfuerzo. ¡Este! ¡Este! Yo canto para que me dejen en paz. Ay, la verdad que se me pegó esa canción. Cositas dichas con anestesia. ¡Este! Señor de los números. Top número 6. Cositas dichas con anestesia. ¡Este! Te dejaremos ir de la empresa para que busques tus sueños. ¡Busca tus sueños, eh! Sí. ¡Busca tus sueños! ¡Busca tus sueños! ¡Buela, abuela! Tan lavada de manos, tan lavada de manos. Busca tus sueños. No. Sí. Eso. Aquí no. Aquí no son tus sueños, vimos. Fue un favor. Sí. Sí. Estamos haciendo un favor para que vueles. ¡Vuela, descúbrete! Ay, gracias. ¡Qué, baby! Yo me acuerdo que... ¡Vuela, abuela! No, yo creo que Maxi lo vio. Uy, para tú hay una canción. ¡Vuela, abuela! ¡Busca tus sueños! ¡Vuela! Había una película, yo no sé si ustedes la vieron, que era de un man que era experto. O sea, lo contrataban las empresas. George Clooney. Eso, sí. Y lo contrataban las empresas para que el man fuera y despidiera a las personas. O sea, la empresa le decía, mire, vamos a despedir tantas personas, venga para acá, coja persona por persona y usted la despide a nombre de la empresa. Y uno de los discursos era que él le decía a personas, le decía, es que queremos darte la oportunidad que te des cuenta que detrás de esas cuatro paredes en las que has estado en los últimos 40 años, hay vida, hay momentos para disfrutar. No, después de 40 años, ya que quiero, ya no quiero ver nada más. No, 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 yo estoy pendiente de que David no le haga spoiler porque es una peli de 10 y está en las plataformas, se llama Up in the Air, es con George Clooney. ¿A gran escala creo que se llama? Sí, sí. Amor sin escala se llama en español. Amor sin escala. ¿Qué titulo tan pelle? Sí, lo tan pelle, ¿quién se va a querer ver eso? Yo sé, pero es que yo creo que se llama Amor sin escala porque George Clooney viaja Amor sin escala. Ahí le meten la historia de una chica así de amor. Parada, parada. Pero porque van a ser spoilers, porque van a ser spoilers. Un momento. Pero véanla, véanla, Up in the Air, George Clooney. David, qué belleza. ¿Qué iba a caer? No, David. No, esa es otra, esa es otra, esa es otra. Véanla, véanla. Cositas dichas con anestesia. Extra. Extra. A ver, a ver, extra. Tú eres como mi hermanito. Esa es cierta, sí es como mi hermanito. Perdón, no lo puedo ver. Maxito, tú eres mi hermanito. No, carecita. O sea, yo debo decir algo ahí y le digo a todas las mujeres. Atención, dos puntos. El amor de hermano es un amor que nunca se va a encontrar en otra persona. Es el amor de hermano. Usted sencillamente... Davidito, y tú que eres como un hermano para mí. No, carecita. Carencita. Él no quiere ser tu hermano. No, no, no. ¿Por qué no le dicen a uno que está asqueroso, que no le provoca ni cinco, que no lo puede ni aboliriar, que gasta, que le causa repugnancia, imaginárselo desnudo? Yo prefiero que Karen le diga que... Pero es que a mí mi hermano no me interesa verlo desnudo. Claro que no, como a un hermano. Por eso, por eso, apoyo. No, pero peor, Nata, a mí me parece más cruel, ni siquiera lo que Max, el resumen que hizo Max, que le gustaría que dijeran, me parece más triste y más cruel del hermano, porque lo que tú dices, tu hermano pasa en bola y a ti te da risa o lo ignoras. Sí. Eso es más cruel, todavía. Ah, pero eso es una expectativa que tiene usted de hombre de que la vieja se requiera comer. Nosotros estamos hablando de un sentimiento diferente. Ay, sí, claro. Ay, Dios mío. Ustedes se desnudan. Es que la cultura nos muestra. No, no, no. Ustedes. Hagamos una prueba. Hagamos una prueba. Como, ay, la hubiera hecho en Nueva York. Ustedes se desnudan frente a nosotros. Y nosotras vemos si tenemos el efecto hermano o el efecto nude guy. No, no, no. ¿Qué pasó? No les gustó. Son cositas lindas, dichas con, no, cositas feas, dichas con anestesia. Esia. Esos sí, sí son feas. Esos números. Top número cinco. Sí, sí. Salió caro, pero compara la calidad, mi amor. Pero a veces es verdad. A ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto te gastaste ahí? No, sí, pero a veces uno dice. Pero mira la calidad, nos va a durar el doble. Ah, bueno, pues, a veces vale la pena. Pero a veces sí. A veces vale la pena. Yo debo confesar que a veces por suponer que me estoy ahorrando unos pesos en algunas cosas, me termina saliendo igual o más caro. Claro, no. No, 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 es triste. Pero es que depende de qué cosas. Es que uno tiene que ser hábil. Por ejemplo, hay cosas de camisetas que igual son de buen precio en cualquier lado. Unos tenis, por ejemplo, ya piensen los pesos. No, Karen, hay camisetas que valen veinte mil pesos y se llenan en un mes de huecos al frente de... Al frente. Por eso quedan a la moda, quedan a la correa. Sí. O uno las lava y quedan como de muñequito. Se encogen, no. Se encogen, no se deberían. La ropa es prelavada ya, pero... Pero a veces, hay unos precios que no justifican mucho. Es que estas botas me van a durar hasta el otro siglo. Valoraré el precio por eso. Yo tengo unas doctor Martins que es del Mundial de USA 94. Uy, cuáles años tienes. Va a mandar la foto y verá que no miento. Nunca he visto a Karen con esas botas. Porque me las puse durante toda la universidad y me las montaba. Dejé porque me las puse todo el tiempo. Imagínese, cinco años usan las botas y no más. ¿Cinco años? ¿Cinco años está bien? ¿Cinco años usan 94? Sí. Calcula. ¿Saben cuál otro golpe de anestesia hay parecido al del comercio? Es este. Es este. Mira que solo me costó 999.990 pesitos, corazón. Ah, bueno, siquiera no fue el millón. Sí, siquiera, ¿no? Bueno, eso sí. Siquiera no fue el... Sí, es así, ¿no? Cositas dichas con anestesia. Es el top número cuatro. ¡Uy, qué nombre tan exótico! A mí, a mí, a mí sí no, pero esa palabra, aunque suena, esa palabra es confusa. Exótico. O sea, defíname exótico, porque, o sea, es bueno, es malo. Sí, sí, sí. No, exótico, es chévere. No, es eso. Único. Es confusa. A mí me han dicho, y yo no sé por qué lado tomarlo, porque... Uy, tu belleza es como exótica. Yo, exótica, como la bombita, no sé. No, no sé, hay cosas muy exóticas. Por ejemplo, yo debo confesar... El ornitorrinco es exótico, por ejemplo. Y pues no, no sé. Yo debo confesar que una vez llegó una amiga y llegó estrenando novio. Y yo no sabía, pues yo no sabía cómo decirle, entonces yo le dije, pero tú no, es como exótico. Y ella me dijo... Pero ¿por qué le dice eso? Extraterrestre. ¿Cómo así exótico? Extraterrestre. Y yo no, pues nada, fue la forma más fácil de... Pero ¿qué era él? O sea... Era exótico. ¿Cuál será el significado de exótico? Pues exótico, por ejemplo, cuando uno viaja a un país, por ejemplo, una holandesa aquí es exótica, uno en Holanda es exótico, es diferente, ¿no? Exótico significa que es lejano y muy distinto con respecto al que se toma como referencia, que suele ser el propio. Que ella no le estaba pidiendo su opinión sobre su novio, no. ¿No? No, no le diga nada. Tú eres... Tú eres diferente. Sí, no, no. En fin. Por ejemplo, yo creo que... Queda más que yo sepa la verdad, no sé, pongo un ejemplo. Llegó Nata con un bebé recién nacido, que yo tengo cosas que decir sobre los bebés, la belleza del bebé recién nacido. Queda más que yo, si no me fluye, decirle que está bonito porque... Nadie te está preguntando. Nadie diga nada. Miren, si yo le digo a Nata que es un bebé exótico, ¿están mal? No le digas nada. Muy mal. Pero ¿qué le van a decir a uno que el bebé es exótico? Entiendan que hay una cosa que es la oxitocina, que es la que hace que uno aguante todo en los bebés en ese momento, incluso que lo vea lindo. Solo viendo las fotos, dos años después, uno dice, uy, era muy feita. Era muy exótico. Esta bola arrugada. Tengan en cuenta que pueden cambiar exótico por... Extravagante, raro, estrafalario, infrecuente, inusual, insólito, singular o inusitado. Cositas. Dichas con anestesia. ¡Ese! Top número tres. Muy liberada la niña. Uy, 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 uy. ¿Otra vez los prejuicios? No. Sí, sí, pero es un prejuicio con anestesia. Claro, es una cosa maldita. Es una cosa maldita la forma en que se dice y todo está maldicho. Todo, todo. Hay otro que, no sé si se pega ahí, que uno escuchaba mucho, sobre todo de las abuelitas o de las tías, que era de la vida alegre. ¡Ah, uy! Es como de la vida alegre. Es como de la vida alegre. De Gela. Y todas esas viejas con esa vida marcada. Por eso es que nosotros no lo estamos defendiendo, estamos diciendo que es horrible. Sí, no, baja los guantes, por favor. No, yo no les digo a ustedes, al que dice la frase. ¡Ah, las tías! Dinos, dinos. ¡Ay, alboroto! Dinos lo que quieras. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Paz, paz. Necesitamos promover la paz. Eso, sí, pero le cuento a las viejas amargadas que la vida alegre sí es alegre. Cositas dichas con anestesia. ¡Ese es! Top número dos. Uy, este. No importa, cariño, el punto G está solo cinco centímetros de... No importa, yo creo que sí da. Sí da. ¿Sí da? Y los artículos también tienen esa anestesia. ¡Eres cierto! No importa, el punto G está justo allí, así que tú pues... El punto G está cinco centímetros. Tú puedes, campeón. O hay otra anestesia que es lo que importa es el movimiento. ¡Sí! ¡Pero es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Lo que importa es el movimiento y lo comprobamos en nuestra sesión. Con el doctor Alejandro Montoya en el que explicamos... No, 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 no. El tema no ha llegado hasta ese extremo porque es el tema que... ¿Cómo les digo esto en radio? No, 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 yo sé que carecita y gata no quiere... Pero si yo lo he hecho, yo lo he confirmado. ¿Con quién? El tamaño no importa. El tamaño no importa. El tamaño no importa. Pues había una vez un tipo que lo tenía grande y no hacía nada, no se sabía mover. Oiga, pero no queríamos hacer... Pero eso no significa que... Claro, porque el tamaño no importa. Bueno, pero ya ahí tú puedes hacer cosas. O sea, si el tipo no se mueve, pues tú lo pones a mover. No, 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 no. Entonces, ¿qué hay que mover? Tampoco. No, señor. No, no, no. Yo creo que podemos hacer una encuesta por fuerita y nos... Uy, por fuerita suena muy feo. Cositas dichas con anestesia. ¡Extra! 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 ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! Los calvos se ven más interesantes. Pues... Es verdad. Siguiente. Pues no sé, esa no la había escuchado. No, yo sí había escuchado. ¡Se me cayó el pelo, hombre! Tranquilo, los calvos se ven más interesantes. Sí. Es una buena anestesia. ¡Mira la roca! ¡Mira la roca y todo! ¡Mira de Invisel! Sí, sí, mira la... Mira la... Mira la... Aquí es más. ¡Coyak! ¿Quién es Coyak? ¿Quién es Coyak? ¿Quién es Coyak? Coyak, mira. Mira Coyak, calvo. No, no, no. No, no, no. La verdad, pues que... Entonces, sus calvos guapos. A ver, uno. Sí, sí, sí. Nada, nada. Ya se acabó la roca. La roca otra vez. La roca, la roca... El señor es de la radio que lee noticias. ¡Cositas dichas con anestesia! ¡Oiga, Max! ¿Qué le pasa? Uy, uy, esta, pero tiene que imaginarse el contexto. Puente peatonal, 11 de la noche, se acerca a un joven con una gorra meramente puesta sobre su copa. ¿Tres pisos? Eso, sí, sí. Y dice, tranquilo, papi. Tranquilo, tranquilo, que no le va a pasar nada. Uy, uy, uy. Tranquilo, qué gusto. Uy, uy, uy. Tranquilito. Eso con anestesia es o me da todo o... Eso, tranquilo, relájese que no le va a pasar nada. Eso también es llevada al plano... Sí. Al plano sexual también, ¿no? Sí. Uy, David, dígana sexy. Cuando le dicen a uno... Dígana, dígana. Cuando le dicen, ahí, ven a mi apartamento que no va a pasar nada que tú no quieras. ¡Uy! Déjate robar, mami. Se encuentra, es que dice pollo.